en el mercado mayorista de santa anita arrancan desde las 12 de la noche estamos exactamente a las 4 de la mañana y podemos observar realmente aquí la gente pareciera que recién amanece no duermen pero esa es la actividad económica hay más de 200 estudiadores en este mercado que tiene más de 1500 comerciantes de diferentes actividades desde luego los compradores de los diferentes mercados de lima metropolitana se dan cita muy temprano para comprar justamente sus productos y llevar a comercializar o distribuir los diferentes distritos de nuestra capital este es el mercado principal de lima metropolitana y del perú observamos aquí los camiones en esta zona los volúmenes que lleva cada carreta un plan piloto un plan piloto un plan piloto se llama los chefs correcto me explica la licenciada Gladys que se llaman los chefs es un plan piloto que están evaluando su desarrollo bueno vamos a tratar de ubicar a los gerentes para poder dialogar y conocer con más detalle sobre la funcionalidad de este principal mercado del perú conocido como el mercado mayorista de santa anita ex parada que antes funcionaba ciertamente en el distrito de la victoria como podemos observar allí todo el movimiento reitero siendo las 4 de la mañana caminando justamente al interior de todo este mercado para conocer la realidad y juntos con ella vamos a trabajar la propuesta que pueda facilitar a nuestros emprendedores y a nuestra sociedad y concluyendo nuestra visita aquí al mercado mayorista de santa anita principal mercado del perú el mercado de niva metropolitano hemos conversado con el gerente de operaciones con los subgerentes de la diferente dependencia y de luego gracias a la coordinación de la licenciada Gladys Luz funcionaria de esta dependencia de la administración de este mercado 4 cosas podemos recortar la primera el esfuerzo de los emprendedores una de la mañana en adelante empieza todo el movimiento al interior de este mercado vienen de diferentes mercados de la municipalidad tanto de metropolitana como también de los diferentes distritos a comprar los productos al por mayor y luego llevarlos para vender en sus respectivos distritos el segundo componente al conversar con los comerciantes de este lugar nos explica su preocupación de la poca presencia del Ministerio de Agricultura para coordinar por ejemplo la comercialización de los productos que se desarrollan a través de las cadenas productivas en las regiones de nuestro país en tercer lugar encuentro voluntad expresada por los funcionarios de ingresar a la era de la competitividad me hablan incluso de la posible utilización los kits tecnológicos para facilitar la información a través de la trazabilidad de los productos que se venden en este mercado y en cuarto lugar creo que es una cadera que nos propete a todos hablar de alimentos saludables hablar de formalidad, legalidad y competitividad es un trabajo compartido entre las autoridades en este caso el gobierno metropolitano los propios emprendedores organizados y la importancia donde intervenga la academia la universidad dicho estas cuatro cosas continuaremos comenzando con ellos para ver un posible convenio de cooperación interinstitucional entre la autoridad administradora de este mercado mayorista de Santanita y combinen interinstitucional hasta la próxima